En la comisión de noticias, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Confesó tener en su poder 5 kilogramos de cocaína cuando lo capturaron y podría enfrentar hasta 5 años de cárcel. La audiencia para su sentencia quedó programada para el 11 de abril. Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico imputados por la justicia de los Estados Unidos. Entre julio de 2021 y febrero de 2022, yo participé de una conspiración para la distribución de 500 gramos o más de cocaína que iban a ser enviados a los Estados Unidos y yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Córdoba fue llevado ante un tribunal en Nueva York en enero de 2023 luego de que el presidente Gustavo Petro autorizara su extradición para ser enjuiciado por cometer delitos con tráfico de drogas, tráfico de armas y conspiración. Además, él le acusa de traficar droga en complicidad con las disidencias de Gentil Duarte. El hermano de la senadora deberá esperar en una correccional de Nueva York hasta que se le dicte sentencia que podría ser de 5 años de cárcel y una multa económica. Y el costo de la gasolina para enero significará 600 pesos más por galón. Con el ajuste, el precio promedio quedó en 15.160 pesos desde febrero. El valor dependerá de la fluctuación de los precios internacionales del petróleo.